¿Qué es el Ravit 1? Fue para nosotros un encuentro muy importante, un encuentro clave, porque es una bisagra entre lo que veníamos haciendo, lo que nosotros llamamos el Ravit 1, y lo que empezamos a hacer de esta campaña en adelante, que es el que llamamos el Ravit 2. La diferencia es que vamos a trabajar con hipersensorización de campos. Nosotros, si vos recordás, cuando hacíamos el primer Ravit, el que hicimos durante tres campañas, teníamos 100 unidades de generación de información en todo el norte de Córdoba, y ahora, gracias a la hipersensorización que vamos a hacer de los lotes, vamos a tener hasta 100.000 unidades de generación de información en todo el norte de Córdoba. Eso nos pone en otro nivel de análisis, en otro nivel de posibilidades de herramientas de análisis, como la inteligencia artificial, por ejemplo, y bueno, estamos muy contentos por poder dar ese paso. Y una ampliación, por supuesto, de los datos que van a obtener de muchísimos campos más acerca de cómo se viene realizando este tipo de agricultura. Sí, sí, absolutamente. En cada campo vamos a obtener muchos más datos, y te diría que lo más importante es que incorporamos todos los datos de clima, desde no solamente lluvia, sino radiación, temperatura, fotoperíodo, todos los datos del ambiente, clima, también ahora van a estar incorporados en el análisis. Bien, todo este manejo de datos, esta digitalización, ¿qué le va a permitir al productor y a ustedes en Rabbit, por supuesto, manejar como información? Bueno, el paso que nosotros tenemos que dar después de esta hipersensurización y de generar esta gran cantidad de datos, es convertirlo en modelos de toma de decisión. Nosotros ya hemos generado modelos de toma de decisión, y ahora, gracias a esta enorme cantidad de datos, vamos a generar modelos mucho más adaptados a cada ambiente, mucho más online, o sea, que lo que le va a llegar al productor va a ser justamente modelos que lo van a ayudar a tomar decisiones en todo momento para el cultivo de maíz en primera instancia y después vamos a avanzar en otros cultivos. Bien, en estos momentos estamos ya en el proceso de siembra del maíz. ¿Qué ven ustedes respecto a lo que es la intención de los productores de participar de este tipo de monitoreo y seguimiento de los cultivos? Tenemos, la verdad, una respuesta gratamente muy grande, tenemos mucha gente que se quiere incorporar, así que, no, no, muchas respuestas, sobre todo porque también con los modelos que ya se han generado hasta ahora, que todavía no hemos dado el paso de que estén disponibles para todo el mundo, y eso estamos trabajando muy fuerte ahora en eso para disponibilizarlo, pero aún así, sin que hayan estado disponibles para todo el mundo, hay mucha gente que confía en esta metodología y se quiere sumar. Bien, imaginemos que también una de las informaciones más importantes es saber qué pasa con el tema de las malezas, cómo van a realizarse ese tipo de manejos, vinculados, por ejemplo, también a otros temas como es la cuestión de la fertilización, que se ha convertido en un problema en el comienzo de la campaña por los altísimos costos y algunas cuestiones que han planteado algunos desequilibrios en cuanto a los números. Sí, mirá, nosotros tenemos ya explicado el 70% en 10, 12 variables, el 70% de la productividad del maíz. O sea, eso quiere decir, nosotros en los modelos que ya hemos generado, podemos ayudar a tomar decisiones con 10, 12 variables, de forma tal que el productor puede, con eso, explicar el 70% de su productividad. Y eso incluye las variables que vos decís importantes, sobre todo el manejo del suelo, el manejo de la fecha de siembra, el manejo de la densidad de siembra. Con esas decisiones, más algunas más, el productor puede manejar el 70% de su productividad. Bien, lo último, Esteban. Bueno, ustedes han concretado esta jornada días atrás. Imaginamos que a lo largo de la campaña van a seguir anticipando este tipo de informaciones muy ricas que van a recibir ustedes a lo largo de la campaña que está comenzando. Sí, sí, claramente, y cada vez más, porque ahora ya estamos lanzados en un proyecto que fue más bien exploratorio en sus inicios, y ahora es como que ya decimos, bueno, no, el producto realmente produce un impacto positivo muy importante, entonces ahora vamos a levantar el perfil, digamos, en la posibilidad que la gente conozca lo que hacemos, en la posibilidad que use las herramientas que vamos a ir generando. Así que sí, vamos a ir comunicándonos más.